Muy bien, podemos decir a las chicas de Centro Social, al básquet y nos vamos a ir ahora con el deporte y presentado como siempre por Polo Brinkman, bueno como decíamos y lo veníamos anticipando la semana pasada que Centro tenía por delante una gran final que era este provincial U17 Una vez más, en el femenino Exactamente, se puede decir, una vez más el básquet femenino de Centro siendo protagonista en el torneo provincial Bueno, ayer enfrentaron a Bolívar en Carlos Paz y se terminaron trayendo la victoria por eso lo tenemos en el contacto a su director técnico, a su entrenador, a Germán Cascas que a ver, como se lo conoce, y lo vamos a saludar Germán, buenos días para vos Hola Germán Hola Omar, hola Hernán, ¿cómo andan? Buen día para ustedes y bueno, para toda la audiencia Bueno Germán, primero que todo gracias por este ratito que te tomás para con nosotros También gracias a la Mutual que le da el espacio Sí, se sacó el buzo y se puso hoy el otro verón En el horario de trabajo, preguntarte por esto, por las sensaciones a tan poquitas horas de haber logrado el título Sí, la verdad que, primero como decías vos, agradecerle a la Mutual, a mi trabajo que me da el espacio para poder hoy estar acá hablando con ustedes Sensaciones encontradas son muchas, muchas desde el momento, desde el día antes de jugar la final Que yo le decía a la chica que es algo único, que nos viene pasando todos los años Lo que se siente estar a horas de jugar una final Porque no estás ni a dos partidos, no estás ni a una semana, no estás ni por arrancar el torneo Sino que estás a horas de jugar una final a partido único Es a todo o nada Son sentimientos de nerviosismo, incertidumbre, un montón de cosas, miedo Pero son sensaciones únicas Eso, bueno, es lo que puedo contarte de lo que nos pasa antes del partido Pero bueno, después, ya con la victoria consumada, fue todo alegría Más por cómo se dio, fue increíble Si lo hubiésemos escrito, no salía tan perfecto Ir perdiendo por tres, con el partido casi liquidado Casi perdido Y bueno, ahí es como Ahí es cuando aparecen los cracks, ahí es cuando aparecen los buenos Y nosotros la tenemos a Mili Y bueno, y apareció ella en todo sorprendedor Para meter un doble y falta y empatar el juego Y después para robar la última pelota Y meter el tiro libre ganador con todo un estadio agucheando en contra Porque jugamos claramente de visitantes Así que es alegría plena Es claro, bueno, en parte del partido En pasaje del partido venían ganando Después se lo da vuelta Bolívar allí Como decías, ¿no? Pero yo me quedo con lo que tomabas No es fácil hacerle entender a las chicas Eso de estar y que se puede Pero aún más de que disfruten Porque no es fácil llegar a una final No todos los años se llega a una final Y no es fácil llegar Y también hacerle entender que tienen que jugar Pero disfrutarlo también, ¿no? Tal cual Tal cual porque Porque tienen 16 años Tienen 17 años Y están haciendo el deporte que aman El deporte que les gusta hacer Entonces tratamos como cuerpo técnico De competir A mí, yo lo acepto Me gusta mucho competir Pero tratamos de encontrar permanentemente un equilibrio En eso El disfrute no se puede negociar Es la parte más importante De esto Porque claramente ellas van a hacer lo que les gusta Entonces tienen que disfrutarlo Y es constantemente eso Es tirar y aflojar de la soga Entrenamos dos horas y media por día Todos los días Dos horas y media por día Cuando tenemos un partido así Vamos y entrenamos los sábados En vez de ir y viajar el mismo día Fuimos un día antes Comimos todas juntas Las chicas comieron sano Fuimos a entrenar al club hindú El sábado a la noche Tratamos de hacer todo Lo que tengamos a nuestro alcance Y no son chicas profesionales Pero creemos que Para poder competir a este tipo de rivales Tenés que hacer todo Todo lo que esté a tu alcance Y el disfrute es una de esas cosas Así que también tratamos de De inculcarlo mucho Es Era un partido muy Muy psicológico, ¿no? Porque son partidos a cancha llena Definitorios Entonces El equipo que Iba a saber convivir con el error Y seguir adelante todo el tiempo O convivir con estar Con el marcador en contra Era el que se iba a llevar El triunfo Lo teníamos muy hablado De hecho Fuimos perdiendo por 12 Fuimos perdiendo por 7 Pasábamos por 1 Nos sacaban 7 de nuevo Y lo terminamos ganando En los últimos 20 segundos Cuando parecía que estaba perdido Entonces la madurez que La madurez que ellas tienen Es increíble En un momento ayer Le comentaba a mi asistente Que entraron al último cuarto Y se las veía sueltas Se las veía tranquilas Así que para mí eso es Lo más importante La madurez que ya tienen algunas Caso de Mili Caso de Agustina Vázquez Caso de Marti Valdés Son varias que ya tienen 4 finales de provinciales arriba Y con 16 años La verdad juegan con una madurez Y una soltura Que es admirable Germán Preguntarte Bueno hablabas de esto De la madurez Del proceso Y ya A ver Hasta hace un tiempo Podíamos hablar De que A lo mejor los resultados Que iban llegando Eran por decirlo De alguna manera Un premio importante Pero hoy ya Aparte de que son Un premio También son El fruto grande De un trabajo continuado De un trabajo Que tiene Que está pensado Que está En un proceso constante De crecimiento Y Y me parece que Más allá de que ayer Entró esa última pelota De Mili Que le dio la victoria El balance Debe haber sido el mismo Si le tocaba perder ¿No? Digamos Por todo lo que pasó antes No Ni hablar Claramente Obvio que No volvés Contento Pero yo me iba a volver Conforme Porque volvimos a competir Siempre fuimos competitivos Ayer estaba Te soy sincero Estaba el miedo Interno En nosotros En la jugadora En los entrenadores De eso De no poder competir Si nosotros jugamos Con un rival Que tiene Siete o ocho jugadoras Reclutadas Jugamos con un rival Que es superior Le ganamos a un rival Que es superior Para mí No existe mayor premio Que ese Ayer ganamos nosotros Fuimos mejores Pero el rival es superior Vos te ponés a analizar Los planteles Plantel por plantel Nosotros conocemos A todas las jugadoras De Bolívar Y son superiores Entonces Haber laburado tanto Tácticamente Haber entrenado tanto Haber tenido todo Tan hablado Fue muy importante Y terminamos Superando a un rival Que te repito Que es mejor Pero bueno Eso tiene el deporte Eso es lo lindo Que tiene el deporte Y Y si las últimas bolas De mili No hubiesen entrado Creo que Nos volvíamos A pesar de la derrota También nos volvíamos Conforme Porque Como siempre lo hicimos Volvimos a competir Y Y sabemos Sabemos que Que nuestro camino es ese Que nuestro camino Para poder Enfrentar a este tipo De potencias Porque ellos son potencias Clubes que están Acostumbrados a ganar Provinciales Que les va muy bien En femenino Que les va muy bien En masculino Que son muy respetados Nosotros con nuestras armas De una ciudad muy chica Con vivas del club Que las formamos De que son así Tenemos que tenerla Muy clara en algunas cosas Y no nos competís Si nosotros no entrenamos El doble que ellos No competimos Si no nos cuidamos En la alimentación No competimos Si no somos un buen grupo No competimos Si no tenemos Extremadamente Todo entrenado Y todo hablado No competimos Y la verdad que ayer La chica El plan de juego Lo llevaron a la perfección Solamente con el dato De que Julieta Torres Que es la mejor jugadora El rival Venía a meter 39 puntos Y anoche nos metió 15 Y estaba frustrada Y estaba enojada Entonces Pudimos ganar Porque Porque sabíamos Lo que queríamos Y lo teníamos muy entrenado Tal cual Por ahí el resultado De una circunstancia Del juego Que muchas veces se dice Pero bueno Obviamente Este envío anímico Es importante Yo voy a establecer Esta diferencia En dos puntos Cáscara Primero que Dentro del nivel Asociativo Centro Fue el primer club Que arrancó Con femenino Que en algún momento Se lo vio como Como un bicho raro ¿No? Digo porque Instalar el femenino En el nivel asociativo Más allá Que Federación Ya lo venía pidiendo No era fácil Y ahora Todos los clubes O casi todos Afortunadamente Tienen el femenino Por un lado Ese proceso Fue de maduración Y el tiempo Fue dando la razón Porque arrancaron antes A nivel asociativo Y a nivel provincial El ir a competir En este tipo De torneos Y sobre todo Con estos equipos Carlos Paz Córdoba Hay una gran diferencia Aquí en Brinkman Tenés que seleccionar Las jugadoras Que tenés disponible O las que hay O la cantidad que hay Allí en una ciudad grande Tenés una amplia Variedad de jugadoras O una gran cantidad De jugadores Donde Bueno Vos tenés la posibilidad De armar el equipo Que mejor crees Aquí tenés que armarlo También No estoy menospreciando nada Tenés que armar Con la gran cantidad Que tienen ellos Contra lo que vos tenés acá En una ciudad pequeña ¿No? No, no Sí Claramente Estoy totalmente de acuerdo Es un poco también Lo que trataba de decirles Recién De que nosotros Competimos con potencias Competimos con equipos Que Con clubes Que se dedican al básquet Con clubes Que entran a competir Para ganarte Y si tienen que traer Tres jugadoras Y si tienen que traer Cuatro Lo hacen De hecho Nosotros Esta camada Que es la 2006 2007 Fue la primera categoría Que entramos en un provincial En 2019 2019 Cuando estas nenas Tenían 13 años Hace cuatro años atrás Fuimos subcampeones Ahí en Bolívar También Y siempre nos acordamos De que había dos jugadoras De ellos Que son las del actual plantel Las otras 10 Son nuevas Claro En el 2020 Llegábamos a jugar Con Bolívar Con universitario Había dos o tres nuevas En el 2021 Dos o tres nuevas En el 2022 Y así ellos Fueron sumando Todo el tiempo Tienen jugadoras De Huerta Grande Tienen dos jugadoras De Córdoba Juli Torres De Malagueño Una chica De Cruz del Eje Entonces Vuelvo a repetir Si nosotros No hacemos el doble De todo lo que tenemos que hacer Y no somos conscientes De que Tenemos que estar preparados No competís Contra ese tipo de rivales No competís Entonces Tratamos de laburar para eso Como te contaba Entrenamos dos horas y media por día Todos los días Las chicas en gimnasio Pasan a cancha Entrenan 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 Se cuidan en las comidas Ten en cuenta que estamos hablando De pibas de 17 años Que están en su último año De secundaria Y aceptan jugar Torneos provinciales En los cuales se tienen que cuidar No salir Se pierden danzantes Se pierden de ir al boliche Entonces Yo repito Creo que hemos generado Un hábito Un hábito De trabajo Y de competencia Que es muy sano Y que ya está Ellas ya son jugadoras de básquet Pueden pasar 10 15 años Que ya está Lo bueno ya Lo bueno ya está Asentado en ellas Y por ahí Respondiendo a lo otro Que me decías La primera pregunta Que me hiciste Sí, nosotros En centro fuimos pioneros Por ahí Del básquet femenino Acá en la zona Yo siempre le decía A los dirigentes Que cuando los demás clubes Quieran iniciar Nosotros los íbamos a agarrar Tres pasos más adelante Y bueno Y así fue Laburamos mucho Laburamos antes Supimos Entender Qué es lo que se venía En el futuro Porque hoy El básquet femenino Está muy de moda Está siendo Muy importante En la federación Está dando mucha manija Nosotros supimos verlo De antemano Pero además de eso No nos quedamos Con solo Iniciar la disciplina Sino que automáticamente Salimos de nuestra zona De confort Y empezamos a viajar La cantidad de kilómetros Que yo he hecho Yo y estas pibas Hemos hecho En estos tres, cuatro años Es impresionante El año pasado Nomás sacábamos la cuenta Hicimos Más de dos mil kilómetros Más todavía Fuimos dos veces a Mendoza Y así Y es mucho tiempo Y es mucho dinero Y es mucho trabajo Y es mucho desgaste Y es Y es relegar por ahí Muchas cosas Relegar familia Relegar Eh Situaciones Con tu Con tu hija Con tus amigos Pero es la manera Es la manera Mientras ellos por ahí Viajan Eh Villamaría Córdoba Córdoba Carlos Paz Eh Carlos Paz Río Cuarto Mientras ellos viajan Por ahí cerca En los últimos años Le apareció un equipo Del interior Del campo Como ellos dicen Por ahí Y les ha arrebatado Dos títulos provinciales Bueno Serván Eh La verdad Eh Lindo Lindo cierre Ese El que viste No sabían que tenía Un loquito de técnico Por eso Eh Te iba a hacer La última La última pregunta Iba por el lado De Germán Eh Y no No quiero A ver No te quiero incomodar Con la pregunta Ni ponerte Pregunte Pregunte Ni ponerte En un lugar de ego Pero Me imagino que a vos Como Profe Como líder Del equipo Más allá Que siempre se trabaja En equipo Y necesitas de todos Debe ser una Satisfacción Muy grande ¿No? Eh Sí, sí Sí Nivelar Porque Por todo lo que te decía Por cómo se inició O sea Yo estoy saliendo campeón Omar con las mismas pibas Que empecé ¿Me entiendes? No hubiese sido lo mismo Si yo salgo campeón Eh Con tres pibas de afuera Con tres refuerzos No, no Nosotros estamos Estamos logrando Eh Lo más importante Estamos logrando Lo máximo Estamos Eh Coronando un proceso Con las mismas pibas Que lo empezaron Entonces para mí No hay mayor éxito Que ese Eh Se podría haber dado De cualquier forma Pero esta es la que La que yo elijo Y la que más me hubiese gustado Yo todavía recuerdo Cuando Varias de estas Chicas Empezaron Llegaron al club Empezaron sus primeros Entrenamientos Jugaron su primer partido Eh Fuimos al primer Encuentro Fuimos al primer Provincial Hemos crecido juntos Prácticamente juntos Yo tengo Treinta años En ese momento Habré tenido Veinticuatro Veinticuatro años Eran mis primeras Armas como entrenador Entonces fue un crecimiento Constante Yo aprendí Mucho de ellas también Eh Si bien Soy el líder He aprendido mucho Mucho De De mis jugadoras Y te repito Para mí como entrenador No existe mayor éxito Que Que lograrlo Con Con las mismas chicas Que empezamos el proceso Para mí eso es Como entrenador Lo máximo Bueno Y de acá No queda más Que felicitarlos Por supuesto Porque De eso se trata Se felicita No solamente El resultado Sino el trabajo El logro Y como decíamos No es casualidad Siempre que se trabaja Y se trabaja bien Se llega a esta A este resultado ¿No? Así que Felicitarlos nuevamente Y bueno Seguro Lo que queda ahora Ir por un argentino No sé Me pregunto Lo que se yo digo De pronto Algo más debe tener En la cabeza Conocéndole un poquitito A Germán Algo de Algo de estar Él tiene muchas cosas En la cabeza Y algunos dirigentes Pero los dirigentes Después se agarran En la cabeza Cuando él propone Sí Ni hablar Yo Acepto que soy un poco Intenso en algunas cosas Las chicas me conocen también Siempre Quiero viajar Un día antes Siempre Quiero que la comida Sea tal Y exijo Yo lo acepto Pero tengo padres Que se dieron cuenta Que es la manera Cuando vos te va bien Decías Mirá este loco Tiene razón en algunas cosas Entonces lo vamos a seguir Y logramos eso Logramos un grupo de laburo Que va para adelante Que quiere más Y si ganamos el provincial Y las pibas son ganadoras Y los padres también Quieren ir para adelante Iremos por el nacional Y así Es una cuestión De ir para adelante De no quedarnos En lo que logramos Porque además Cuando vos ganaste algo Querés el próximo paso Querés pasar el próximo nivel Así que nada Iremos por eso Iremos por el nacional de clubes Muy bien Ya está Mirá Nos tiró el título Ya está declarado Ya está declarado Bueno Gracias Germán Felicitaciones A todo el grupo Y a las chicas Por supuesto Gracias Gracias Bueno Dejame mandarle también Un saludo A toda la gente De Brinkman Que siguió el partido Porque es increíble La cantidad de mensajes Que un equipo De U17 De básquet femenino Genere lo que generamos La verdad que es increíble A las más chiquititas Del club Que se juntaron todas En una casa A ver el partido También Quería mandarles un saludo Porque si no me matan después Así que bueno Gracias Gracias a toda la gente Que nos siguió Gracias Buen medio día Hasta luego Chao Ahí estaba Germán Llaveno Cascarita Como lo conocen En el ambiente del Vázquez También lo conocen Cascarita Bueno Ahí está Lítalo 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 Lítalo